Pulso con el fin de sobrevivir, realizando el instinto, sello el almacén de la fuerza vital, con el tono solar de la intención, me guía el poder del nacimiento, soy un portal de activación galáctico, entra en mí. En la que es, sábado 4 de noviembre del 2017, tenemos el día de la serpiente solar, Pulsamos la intención para sincronizarnos con la Tierra, prestar atención a las señales, conectarnos con la naturaleza, elevando nuestra energía vital, nuestra kundalini, nuestra serpiente interna, evitar reaccionar, responder a las situaciones. La serpiente chichán, es el sello solar número 5. La fuerza vital, es el instinto, es el sobrevivir. Nos recuerda, que somos seres espirituales, teniendo una experiencia física, no al revés. La serpiente es muy importante, en la cosmovisión maya, está relacionado a lo terrenal, a lo material. Una serpiente pasa toda su vida pegada a la Tierra. Nos recuerda, que hay ciertas lecciones, que solamente aprendemos, en este plano terrenal, material. El mundo material, es bello. Nos ofrece, muchas cosas maravillosas. Sin embargo, la mayoría nos apegamos a lo material. Sentimos que nuestra felicidad, depende de alguien, o de algo. La felicidad, la paz interior, es una decisión personal. Nada ni nadie nos puede brindar esa paz, esa felicidad, que no hayamos logrado en nosotros mismos. Podemos poseer todo lo que queramos, pero evitar que las cosas nos posean. Entre más posees, más poseído estás. Es como que más queremos, ¿verdad? Sentimos que el éxito, es la acumulación de bienes. Alcanzamos mayores niveles de conciencia, a través de este cuerpo físico. El cuerpo habla. Conócete a través de tus enfermedades. Escuchar a nuestro cuerpo físico, si sientes un malestar, un dolor, tiene que ver mucho con la energía, pero a menudo, tiene que ver con una cuestión emocional. La enfermedad empieza a nivel emocional, empieza de lo sutil, y se va densificando en este plano. La serpiente nos brinda la energía necesaria para sobrellevar a alguna situación densa. Es recomendable también, a veces, separarnos un poco para regenerar nuestra piel, como lo haría una serpiente. Amar nuestro cuerpo, realmente cuidarlo, es lo único que va a permanecer con nosotros durante esta encarnación. La mayoría de las personas nos hablamos de una manera negativa, especialmente al comparar nuestros cuerpos con lo que la sociedad nos dice que supuestamente es bello. Todos los cuerpos son bellos. Empieza con amarnos realmente, y amar el cuerpo. El tono 9 es el tono solar polón. Con el tono 9 pulsamos la intención para alcanzar el propósito que nos marca la tierra, y es a través de la energía de la serpiente de Chichán. El tono 9 es realizar. Realizar aquello que hemos postergado es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. El tono 9 también nos recuerda el prestar atención a nuestras intenciones. La mayoría de las personas realmente no prestamos atención. Muchas personas disfrazamos ciertas acciones de buenas intenciones. Sin embargo, el beneficio es personal. Cuando nuestra intención es de ayudar, es de alta vibración, va a traer la misma vibración. No nos preocupemos por los resultados. Nos guía la energía del dragón, Image. Es el sello solar número uno, y es el nacimiento, es el inicio, es la nutrición, es la confianza. Especialmente en estos tiempos de cambio, confiar. El universo siempre nos nutre. Nada nos va a faltar en el camino. A menudo nos preocupamos constantemente. Estamos en el futuro preocupándonos. Caminar nuestro camino con un corazón abierto. Las cosas van a llegar realmente. Se los digo porque cuando solté todo y decidí dedicarme a esto, hay que confiar de alguna manera, porque es fácil el uno estresarse o estarse preocupando, especialmente en lo económico. Sin embargo, el universo nos brinda, quizá las cosas no llegan como queremos, pero llegan. Confiarnos significa permanecer estáticos y esperar que todo va a llegar. Es caminar nuestro camino con un corazón abierto. Agradecer. Entre más agradecemos, abremos más las puertas de la abundancia. La mayoría de las personas deseamos. Dime qué tanto deseas, te diré qué tan vacío estás. Dime qué tanto agradeces, te diré qué tan pleno, qué tan plena eres. Y bueno, ¿aquí qué les pasa, chiquito? ¿Estás bien? ¿Sabes qué andas haciendo ahí? Continuamos en la onda encantada de la tierra. Tecabán. Trece días para prestar atención a las señales. La mayoría de las personas a menudo no vemos las señales en alguna situación con ciertas personas, etc. Las señales están ahí, pero evitar sobreidentificarlas. Conectarnos con la madre tierra. Ahorita estamos pasando tiempos de grandes cambios. La conexión con la tierra nos ayuda a sanar, a liberar toda esa energía densa que podemos sentir. Hay muchas personas que, dependiendo también la vibración, si estás sintiendo más densidad de alguna manera y todo se da para... Es como una limpieza, ¿verdad? Pero en este día de la serpiente, evitar reaccionar nuevamente en el Facebook. Me encanta, ¿no? Alguien, pues, les digo, Osho, o... ¿Te agrada o no te agrada? Tiene que ver también mucho con el nivel de conciencia, disculpen, ¿no? Porque una vez cuando no lo entiendes bien de lo que está hablando, es fácil como tomarlo, irse por otro lado, ¿verdad? Entonces, con la cuestión esta de... de las metas y el propósito, que realmente no hay, de acuerdo al maestro Osho, es por eso que para mí es hacer lo que amas realmente. Otra persona comenzó a compartir. Pero te das cuenta cuando alguien... O sea, yo no digo que todos van a pensar como yo, pero nada más que piensen. Pero bueno, si alguien está en una cuestión densa, es fácil dejar comentarios negativos y densos. Y lo que más me impresiona es que estas personas, cuando les gusta algo, usualmente no comentan. Pero si no les gusta algo, te dejaron tres mensajes largos, de casi ni los leí, ya no los leo, en verdad. Ya cuando comienzo a sentir las primeras palabras, la densidad y la manera, en vez de que uno puede decir, oye, mira, pues sí suena esto, pero yo también pienso esto. Hay maneras de decirlo. Tú te das cuenta cuando es más un ataque, y tres seguidos medios larguitos. No, pues la bloqueé. Ni leí sus mensajes. La bloqueé. Le deseo mucho amor, pero ahorita ya no hay tiempo realmente de estar con energías tan negativas, que nada más buscan dónde echar, porque está pasando situaciones densas, lo más probable. La miseria ama la compañía. Cuando la gente se siente mal, lo primero que quieren hacer es, buscan cualquier cosita para agarrarse y decirte por qué estás mal. Pero hay maneras, pero bueno, cada quien. Ella está en su... totalmente puede dejar los mensajes y yo en borrarla. Y ya, así de fácil. Bueno, si te interesa una lectura de tu carta natal maya, visita factormaya.com, archivo PDF y video de 35 minutos con información, la cual es de gran ayuda. Gratitud infinita, luz, paz y sobre todo entendimiento en el camino. Ayun Hunapku, Eva Maya, Emma Ho. ¡Gracias!